...de seguridad y bueno, hechos violentos contra la policía, ya Barrio Constitución se ha puesto picante. Está bravo, ¿no? Está bravo. Así que estamos justo en comunicación telefónica con el comisario Hugo Alcalde, que nos va a comentar un poquito también, bueno, acerca de todos estos hechos de violencia que han pasado durante el fin de semana. Los saludamos entonces, comisario. Los saludo a este lado, Silvio Barroso. Estoy con mi compañera, con Victoria Juárez. ¿Cómo le va, comisario? Silvio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Victoria? ¿Y cómo le va a toda la violencia? ¿Cómo está? Bien, buen día. Coméntenos, comisario, ¿qué ha pasado en el Barrio Constitución el último fin de semana? Bueno, en el Barrio Constitución, como ya de público conocimiento y de los vecinos ahí del lugar, venimos complicados hace cosa de dos semanas, por diversas situaciones que van ocurriendo ahí en el mismo barrio. Bueno, específicamente lo que fue el día sábado a la noche, madrugada de este domingo pasado, tuvimos un procedimiento de gran dimensión ahí en el lugar, que bueno, implicó la presencia de diversos sectores de la policía, entre ellos la compañía de infantería con la brega de antidisturbios, personales también de las movilidades de motorizadas y también personal de comisaría. También la presencia de ayudantes fiscales y obviamente de la jefatura de esta comisaría octava y de la jefatura departamental, en razón a hechos que se venían produciendo y bueno, que concluyeron la madrugada de este domingo con algunos hechos violentos que ocurrieron ahí en el mismo barrio. Especialmente en lo que es el cuadrante, ahí de la calle Edison, Paula Alba Racil de Sarmiento, todo lo que es la parte hasta la avenida Rodríguez Peña. ¿Y los hechos con qué tienen que ver específicamente? ¿Hechos de inseguridad, robos y después estos se desencadenan en otra cosa? Comisario, ¿cómo fue el asunto allí? Bueno, puntualmente lo que se trabajó en la madrugada de este domingo fue entraron varios llamados ahí al 911 de vecinos ahí del lugar que bueno, daban cuenta que había un grupo de personas que estaban ocasionando roturas de la luminaria pública y algunos daños a algunos vehículos y algunos bienes de los buenos vecinos, porque no son todos, ¿no es cierto? Sí. Aclaro esta situación, que estaban ahí en el lugar. Sí, la mayoría son buenos vecinos, ¿no? Nosotros habitualmente recorremos el barrio, hacemos notas y la gran mayoría son buenos. No tendríamos por qué aclararlo, pero está bueno subrayarlo también, ¿no? Sí, es bueno subrayarlo. Los vecinos que están en la parte de lo que son personas muy trabajadoras, bueno, y hay otras personas que tienen conductas más sociales en forma permanente. Entonces, puntualmente surge este desplazamiento en horas de la madrugada, por daños varios ahí a las luminarias, habían ocasionado al menos el corte del fluido lumínico durante parte de la noche, y en varias cuadras ahí a la redonda de este lugar, de esta directriz que les estoy mencionando, lo que motiva el traslado de personal al lugar. Cuando el personal arriba al lugar, juntamente, como le digo, con las autoridades, con gente acá de la oficina fiscal, los ayudantes fiscales que nos acompañaron a este procedimiento bajo las directivas de la doctora Andrea Rossi, bueno, intervinimos ahí en el lugar, tratando de restablecer el orden, y bueno, producto de eso, resultaron trasladadas, aprendidas acá a la comisaría, en menos 11 personas, entre ellas una mujer y 10 personas sexo masculino, los que, bueno, han sido trasladados acá a la octava para dirimir responsabilidades penales en torno a los hechos que pasaron en esa madrugada. Comisario, le quería hacer una consulta con respecto a uno de los hechos que más conmoción tuvo, es un asalto a una familia que también pertenece a una de las personas que trabaja. En la calle Rodríguez Peña, ¿no? Exactamente, una familia que fue con un asalto, mucha violencia, que pertenece también a un efectivo policial. Bueno, sí, es un efectivo de la Fuerza Nuestra, es parte de este procedimiento que se llevó a cabo. Si bien ellos no tuvieron esta familia, aclaro, esta familia donde el padre de familia es un efectivo de la Fuerza, si bien no tuvo participación en estos hechos, bueno, producto de estos vándalos que estuvieron ahí entre los daños ocasionados, en un momento dado el procedimiento, vuelcan la violencia hacia esta vivienda, bueno, lo que motiva rápidamente el accionar de infantería para restablecer el orden y resguardar los bienes y patrimonio de esta familia, que gracias a Dios está fuera de peligro y se han tomado todas las medidas conducentes a garantizarle que no corran riesgo en ese lugar, ¿no? Y las personas detenidas, ¿de qué edad y qué edad estamos hablando, comisario? Sí, hay una variable ahí entre las edades, son todos mayores de edad, entre los 25 años a 40 años de edad hay una variable importante, y bueno, las actuaciones se están llevando en este momento, como les digo, a cabo acá en la oficina fiscal de la Comisaría Octava, también en este hecho resalto que por parte de la familia, volviendo a la situación de la familia del efectivo policial, ya se está trabajando con personal de atención al policía, personal comunitaria, que está tomando también cartas en el asunto en cuanto a la contención de esta familia, este núcleo familiar que se vio desbordado en horas de la madrugada de este domingo por esta situación. ¿Y van a recibir custodia esas familias? Sí, 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 las medidas judiciales ahí tendrían a garantizar lo que les digo ahí, todo lo que es el bienestar ahí y el patrimonio de ellos ahí en el lugar. Por otra parte, también en este procedimiento, algunos policías resultaron con lesiones menores, y bueno, todo eso, en este gran procedimiento que termina con esta cantidad de personas demoradas acá en la octava, ya se van a ir dirimiendo lo que son las responsabilidades penales y los encuadres legales correspondientes. Están teniendo un proceso de instrucción. ¿Están todas detenidas ahí? ¿Están todos en la octava detenidos ahora o dónde están ahora? No, no, la capacidad de octava se vio superada, indudablemente, este fin de semana, y bueno, algunas otras dependencias colaboran con el alojamiento de las personas detenidas que pertenecen al hecho de la jurisdicción de esta dependencia. Comisario, también consultarle si ya ha tenido contacto seguramente con las autoridades más generales, ver cómo van a continuar en tema de seguridad, si se van a incrementar los operativos, los controles, la presencia policial en el barrio, debido a que es necesario, pero también tienen estos altercados con las personas que viven en el lugar, con algunas personas. Sí, exactamente, lo que es seguridad y justicia, vamos a seguir trabajando con la finalidad de poder restablecer y garantizar la paz social, digamos, que es lo que nos corresponde a nosotros, en trabajo articulado con la justicia, y se está trabajando en eso. La situación de lo que pasó este fin de semana es un hecho realmente lamentable, y bueno, un hecho que se podría haber ido de las manos, se actuó muy bien y rápido, pero no obstante eso, se va a trabajar con alguna coordinación más de fondo, estamos en eso, trabajando juntamente con la parte judicial, para, bueno, acorde a las herramientas judiciales legales que tenemos, poder ir articulando algunas otras situaciones que tienen que ver no solamente con la prevención, sino también con la retracción del delito, ¿no? Bien, seguro. Porque esas situaciones, por ahí, vamos a tener que recurrir a alguna otra serie de cosas que obviamente están bajo el secreto sumario, pero que van a ser pendientes a garantizar a los buenos vecinos que están ahí, a los buenos vecinos que tienen comportamientos sociales adecuados, contra estos asociales que le están realmente llevando problemas al resto de la comunidad del barrio Constitución, y bueno, lamentablemente, esta situación hay que judicializarla. Sí, seguro. ¿Cuántas son las personas, nos puede recordar, detenidas entonces en total? Y actualmente están quedando en este momento, 11 fueron en principio las que entraron, actualmente hay 9, todos masculinos, excepto una mujer, y bueno, se está trabajando. La causa, si bien está dentro de lo que es el secreto sumario, se está trabajando con ciertas diligencias judiciales que llevan lo que es la parte investigativa a los efectos de poder dirimir y dividir responsabilidades penales entre estas personas que están detenidas. Comisario, como siempre, muy agradecidos. Le mandamos un abrazo. Un saludo. Un abrazo grande a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Ahí escuchaban ustedes entonces, Vicky, la palabra...